Déstame, déstame mucho Que tengo miedo de liberarte en tres pies Que tengo miedo de liberarte en tres pies Que tengo miedo de liberarte en tres pies ¡Gracias! 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 Suspiras Como ríe la vida Si tus ojos me gritos Me grita Si es mío el amor De tu risa, bebé Que es tu amor cantando Hey, Chiquiá También he vivido Todo, todo, todo se olvidó El día que me quieras La rosa se enverta Se vestirán de fiesta Cosme un buen color Que el vento Las campanas Tiran De grandes diáres ni yo Y en la casa Las portanas Se contarán Su amor La noche La noche Que me quieras Desde la tu destino Las estrellas El sol Las estrellas Nos mirarán pasar Te hechos Y un rayo Mesterioso Y un rayo misterioso que verán, que verás el mundo con sueño. Amén. 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 Gracias. 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 Los caras del gozo en el mundo se preparó para grabar. En este momento voy a la consecución de mí. y 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Just like me, that I want to be close to you. Thank 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 you. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Un sueño verde y antiguo como el tiempo, que en los espejos nos ven a arreglar. Después busqué entender tantas obras, y yo que dejó traído nuestra voz. Porque lograré desconocer, cuando la diosa sona a Dios, la soledad, la de un reino y los dos. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Noturnos, que vuelve el cielo sobre el mundo. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Soy solo en manos perdidos, que ven traernos allá. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Un sueño que perdimos, como perdimos los caballos del mar. Gracias. 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 Gracias.